bueno mi gente bienvenido a un nuevo vídeo mi gente aquí estamos pues llegué vine acá porque me voy a meter para aquel lado allá para en aquel lado así para donde vamos a pescar allá entonces ya traigo mi pequeño cayuco entonces vine y si vemos esa rampa para tratar a ver si encontraba alguna captura y en el primer lance toque una no la agarré y empecé a lanzar y agarré una dos tres en casa mi gente que no estaba grabando porque estaba un señor americano y lo miraba como muy muy así pues como enojado así entonces vine y dije yo pues ya cuando captura ella me preguntó él de qué hago con los pescados y me digo yo los sueltos y que me dijo él de que no te lo quedas no leo no no me los quedo gente me está menos entonces estamos capturé como unas siete truchas él tenía 5 ya en su hielera y entonces le dije que me dejara grabar las en la hielera y todo pues entonces lo que les quiero contar es que vamos a pescar por acá no vengo por hoy me levanté está bastante frío está bastante frío pues entonces me levanté con el deseo de venir a agarrar pero el resfix entonces a ver qué tal y como le comentaba aquí vamos a avanzar aquí este tramo a ver qué tal y tenemos suerte vamos a capturar unos cuantos residuos ya todo esto ya está bien alto el sol entonces nos vamos a meter por aquella parte así la que aparte si no después vamos a mover para allá pero aquí siempre vamos a lanzar para la trucha acá un poco aquí este tramo todo este tramo es bueno donde ve la espuma donde ve la espuma los postecitos aquellos es bueno para la trucha entonces sé que es bueno porque años vine y toque una entonces ahora vine toque más de un más de siete truchas ahí cayó una bien bonita y las otras arriba de 14 15 pulgadas pues entonces gente suerte vamos a tratar de pues ya meternos a ver qué tal mi gente y vámonos mi gente y les deseo suerte para todos no se olvide mi gente suscribirse tocar la campanita para que usted sea el primero en recibir una notificación y todo darle un me gusta y todo y comentar mi gente me encantan los comentarios bastante me encantan estar comentando lo que la gente me dice y rendirle esas gracias me encanta como le voy gente suerte y vamos a un nuevo lugar a la trucha ahorita he lanzado está un americano aquí de lanzado he lanzado cuatro tiros y he ganado cuatro truchas cuatro veces de lanzado esto bien está está bonita aquí está lo agarró aquí arriba esta está bonita mire qué bonita trucha mire mi gente qué bonita mire qué bonita trucha mi gente mire 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 qué preciosura grande trucha mire qué preciosura de trucha mire estoy en un nuevo lugar aquí mire mire es una belleza ahí está es para es para es para ti no es 27 pulgadas así vamos a lavar lo que venía a probar porque ando aquí conociendo el lugar entonces me he venido a me pude bajé mi caña para lanzar y he encontrado las truchas aquí vamos a volver a lanzar a ver qué tal solo lanzó y picada y tanto y picada pero sí está cayendo bastante la trucha aquí en este ladito y pues veo que está picando bastante cada vez que lanzo es una picada lo único que no se pegan todas pero pero una picada y una picada y allí está viendo ya que hay actividad aquí pues y sólo vengo a probar sólo venía a probar pues así pues está bien frío yo pero me perdón que la grabé pero la otra no las que no las canola grabé pensando que sólo estaba como quien dice calentando motores porque yo me voy a meter con mi caña por toda la orilla de la cárcel me voy a meter para allá se calmaron ya no están picando ya no están picando vamos a ver por este ladito a ver vamos a ver por este ladito a ver aquí si por aquí andan pues las recogí las que habían las recogí rapidito pegué 5 quiere decir que va a haber actividad mi gente cualquier cosa yo voy a desconectarme aquí pues te sabes que tu canal y bienvenido a este vídeo pues vamos a hacer una pesca ahora sí en en calla pues suerte mi gente y vámonos con todo ahora esta otra captura y está jalando fuerte tal vez no se zafa mi gente aquí la traigo y aquí viene aquí está aquí está ahí viene el dom ahorita le voy a mostrar todas las que ha agarrado ahorita se las voy a mostrar todas las que ha agarrado y todas se las he regalado a él porque pues él viene desde atlanta dice y yo pues yo aquí vivo y aquí está la truchita mire la bonita trucha mire la ahí está bonita captura y ahí está una más para usted sí entonces vamos a lavar nuestras manos otra vez porque no bajé nada sólo bajé sólo venía así las cámaras ya las traigo como las cámaras las traigo conmigo entonces ahorita le voy a enseñar todas las que le he dado el don ahí está picando está viniendo bastante creo que va a salir algo bonito de aquí es un vídeo bonito en con estas capturas la pues la más grande que ha agarrado está anda como en las 18 pulgadas el don dice que venía a pescar por lo mire bien humilde a él y de primero lo mire bien así como un poco bien como medio enojado pero ya después como que cuando ya le regalé el primer pescado el don como que se alegró y ya me empezó a practicar me saludó y todo y eso es lo bueno que tiene que yo la pesca hago mucha amistad con la pesca ahora ese don dice que vive allá en atlanta y él anda de paseo dice qué bonito pero me encanta tanto la pesca por la por lo que hago de amistad pues por eso es que me encanta tanto otra chiquita chiquito no muy grande chiquito pero bueno bueno si 14 es bueno ahí vemos el don sacándole está sacando el viquefort cuidado con ese gancho está sacándole él allí el señuelo ahí lo vemos todas se las regalado mi gente ahorita se las vamos a mostrar le voy a pedir que me dé una toma de todas las truchas que ha agarrado y ahorita se las voy a mostrar ya cuando está duro es fuerte 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 vamos no le podemos sacar el gancho no está bueno estaba no traje nada porque solo me viene solo y bueno la volvió a soltar él yo como le digo yo yo pues yo se la regalo si en la suelta pues está bien me da la lástima con los animalitos de qué qué que le lastimamos su boquita pero la pesca si es de ellos ellos se vuelven a recuperar y ellos se vuelven a recuperar y leer pues no le creo que les perjudique tanto pues vamos a ver mi gente vamos a estar aquí castellando un poco desde la orilla siempre como siempre aquí me encanta el castello a mí y todo pues vamos a ver qué tal gente suerte y vámonos vamos vamos a hacer una vamos de otro lance más tal vez si tenemos una más porque me tengo que ir a meter allá porque yo voy para aquel lado allá donde está el zacate voy a buscar ese esa corvina roja entonces pienso que hoy va a ser un buen día vengo solo no vengo con nadie mi señora me preguntó cuando salí de la casa si no me daba miedo de que me fuera a encontrar un lagarto o algo le no pues con aprendió no sabemos que hay lagarto también hay de esas manatí nunca he podido grabar uno pero sí sabemos que hay manatí ya los he visto grandísimos bien gordotes pero a ver qué tal gente entonces suerte mi gente vamos a ver qué tal vamos para adelante donde empecé a pescar vine probar suerte y lancé una vez mi caña mi enseñuelo perdón mi señuelo lo lancé una vez y tengo mi caña ya con mi con la en el carro y lancé una vez y no es que toque la primera trucha y volví otra vez de nuevo a lanzar saque una toque otra que otra y así entonces me puse a pescar y vine encontrando y encontré varias truchas pues como vemos aquí este panorama es muy distinto donde siempre pesco la trucha y aquí estamos mi gente y todo este es un lugar donde venden gasolina aquí esto entonces aquí estamos ahorita les voy a mostrar las truchas mi gente ahorita les voy a mostrar las truchas todas las truchas que que se agarrar que agarré ahorita aquí están ahí están grandes truchas ahí están miren bonita bonita voy a voy a quitarme la cámara de la cabeza porque ahí está ahí están miren ahí está todas las truchas se las regalé fueron cuentes camini 5 5 truchas ahí está al don se las regalé pues eso es lo que me gusta venir a pescar de esta manera y como vemos el panorama aquí mi gente es un lugar muy precioso ahorita yo voy para mi calla y para ir y nos vamos a meter ahorita a ver qué tal suerte vamos a para acá a este lado vamos a tratar aquí vamos a ir a recoger mira ya para subirnos y a ver qué tal suerte mi gente y venimos tengo un lugar aquí aquí le dicen la marina y aquí está pues aquí venimos cuando me parqué mire al señor como un poco serio pero luego luego cuando agarré la primera captura me miro y todo pues entonces aquí venimos vamos aquí tenemos aquí tengo mi cayuco y aquí estamos mi gente vamos a lanzar porque ahorita vamos a preparar todo para irnos para la vista de suerte y vámonos tenemos uno le ha pegado un latiro que ni me tiempo medio aquí viene aquí está es un pequeño refis quieto chiquito vengase con su papi chiquito aquí está mire lo mire qué bonito refis precioso ahí está el animalito es una preciosa es una captura pero lo vamos a liberar porque los queremos pues sólo me puedo llevar dos holandos solo gente me puede llevar dos entonces vamos a esperar si no agarramos no agarramos pues ni modo se fue el animalito el solo se fue no ocupó que lo soltara entonces mi gente ya se los mostré estamos le digo estamos aquí pescando estaba esperando obtener una captura para enseñarles con que estoy pescando aquí tenemos pedacitos de lisa si lo vemos mire lo ya cayó el primero quiere decir que va a caer grande también vamos a ver vamos a lanzar de nuevo allí mismo ahí está la captura bueno mi gente pues estamos pescando en un lugar ya que prendimos la cámara estamos pescando en un lugar muy precioso a ver qué tal estaba revisando aquí en mi teléfono un poco de lo que he estado estoy haciendo de la pesca y pues aquí estamos como le digo estoy viendo acá mi siempre hago mis capturas de subo mis videos y pues a veces yo mismo me alegro con lo que estoy haciendo mi gente y aquí estamos suerte ahí suerte mi gente y vamonos a ver vamos a esperar a ver si hay otra picada cualquier picada ya hace rato estuve tirándole a la trucha allá y capturé varias truchas ahí está uno de los videos ahí está uno de los videos bueno mi gente suerte y vamonos a ver que todo a ver qué pasa mi gente suerte aquí lo tenemos vamos está dorado en algo a ver si lo logramos destrabar Es el problema que es que hay con dos varas. Ahí está jalando, ahí está jalando. Esta es una pelea. Ahí está. Precioso. Curvina, preciosa curvina. Vamos a acercarnos un poquito más. No está muy grande, pero... Pero ahí está. Vamos a ver si la hacemos llegar. Quieto, chiquita. Véngase con su papi, chiquita. Aquí viene. Ah, ya está bonita. Está bien preciosa. Vamos a destrabar. No necesita la pinza. La vamos a mostrar. Y ahí está. Mire. Qué preciosa curvina. Mire. La preciosa curvina roja. Ahí estaba. Vamos a guardarla. Ahí está, mi gente. Ahí está. La vamos a dar vuelta por acá. Ay, 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 ay. Ay, duele. Duele. Vuelve. Ahí está, mi gente. Mire. Preciosa curvina roja. Preciosa captura. Vamos a guardarla. Vamos a volver a lanzar ahí mismo. Estoy pescando con pescaditos de, pedacitos de lisa. Siempre, casi no, no practico esta pesca, pero. Me vengo a buscarlas, pues, aquí vamos a volver a lanzar. Ahí está. Mira, ahí está la carnada. Oh, me fue para atrás. Aquí está la carnada. La vamos a volver a lanzar, que se me fue para atrás. Ahí está. Vamos a ver. Bueno, mi gente. Ya cayó una. Llevamos dos. Ya llevamos dos, pero. En la otra la soltamos. Vamos a un corto y regresamos, mi gente. Bueno, mi gente. Espero que les haya gustado mi video. Y les agradezco mucho por ver mis videos. Y todo, pues, yo me guste el apoyo que me están dando. Y espero que todos sigan apoyándome hasta este momento como vamos. Y yo, pues, les quiero decir, pues, de que. Pues, yo sé que los videos ahorita están pobres. Pero tal vez el día de mañana los videos van a superar más. Primeramente, Dios, para este otro año que viene. Vamos a empezar con nuevas cosas. Y esperemos que todos nos salga bien. Y todo, pues. Entonces, yo, pues, les pido, pues, de que se suscriban a mi canal. Y darles una gracia por todos aquellos que ya se suscribieron. Y los que no se han suscrito, pues, que se suscriban. Pues, el video lo hice solo dentro del agua y todo. Pues, estuve en dos partes. Y todo eso, pues, me encontré con personas que nunca había visto y todo eso. Espero, mi gente, que les haya gustado mi video. Y todos los videos que vengan de aquí para adelante. Que les guste y todo. Pues, yo les deseo, les rindo gracia a todos. Que me hagan, que como me están apoyando. Y que salgamos todos así, como vamos ahorita, vamos bien. Y primeramente, Dios, todo. Una bendición para todos. Y bendiciones para mí. Y para todos los que, aquellas personas que, para Centroamérica y todo. Yo les pido, pues, que una oración para todo Centroamérica. No podemos tener nada más que solo pedir una oración. Porque tal vez nos podamos ayudarlo económicamente. Mi gente, suerte. Gracias por todo. Espero que les guste mi video. Y vámonos, mi gente.